Se decía que ladrones se habían llevado vehículos eléctricos que sumaban alrededor de 500 mil pesos el monto de lo robado. Pues resulta que se trata de estos ladrones o presuntos ladrones que saquearon una tienda de motocicletas y que el monto de lo robado se estima en 1.2 millones de pesos. Se trata de un local ubicado en la Avenida Ejército Nacional. Los detenidos fueron identificados como José Alonso CG, de 39 años, Daniela Ruth JR, de 31, Omar Eliu NA, de 28, y Karina Lisbeth RD, también de 28 años de edad. Todos fueron detenidos en el cruce de las calles Senderos de San Isidro y Senderos de Pamplona, en la colonia Senderos de San Isidro. El robo se registró durante la madrugada del pasado viernes, el viernes 23 de agosto, cuando los ladrones se llevaron de ahí varias motocicletas eléctricas, así como algunas bicicletas. Pero usted se debe preguntar cómo es que dieron con el paradero de estos ladrones. Pues bien, las autoridades comparten que mediante el uso de las cámaras de la plataforma Sentinela, es que se apoyaron para ubicar a estos ladrones de esa tienda de motocicletas que fue saqueada y que los captaron rumbo a la vivienda de uno de ellos, pero escuchemos qué fue lo que mencionó el secretario de Seguridad Pública del Estado.